Al menos 30 barrios de la capital son afectados por el suministro de agua potable debido al fenómeno conocido como volteo térmico, que cada año se registra en la laguna de Azososca. Una vez que el fenómeno ha sido superado o que la laguna vuelve a sus condiciones normales, no tenemos ningún problema en ningún tipo de calidad de agua para poder seguir suministrándose el agua a la población. Ya a partir prácticamente de la segunda semana de noviembre de todos los años, inicia un monitoreo de todos los días con especialistas de calidad del agua. La ambientalista Ruzelma Herrera explica que este hecho adquiere relevancia en la capital por el abastecimiento de agua potable que se realiza desde esa laguna. Lo que pasa es que Azososca es una fuente de agua para consumo humano, entonces esos cambios se notan porque los cambios en la temperatura, en la madrugada, que está haciendo bastante frío, hacen que las aguas cálidas que están en la superficie, las aguas más tibias que están en la superficie, se vuelcan hacia el fondo, se voltean, por eso se llama volteo térmico, hacia el fondo, hacia el fondo, y del fondo salen a la superficie una cantidad de aguas que están en el fondo, pero que tienen hojas descompuestas, que tienen materia orgánica, que está en proceso de descomposición, y todas esas hojas que salen al darle ese vuelco, el agua, traen gases sulfídricos, que hacen que se sienta el agua con mal olor, y se pone amarilla, entonces como se considera que no es apta para consumo humano, normalmente paran el bombeo. Marcos Medina, Noticias 12.